de las sesiones dos cuarenta y seis y dos cuarenta y siete quedan reglamentariamente aprobada cuenta la señora secretaria hará lectura a la cuenta gracias presidente se han recibido los siguientes documentos mensaje de su excelencia el presidente de la república por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso incluye informes financieros informe de impacto regulatorio oficio de su excelencia presente la república mediante el cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho proyecto de ley que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso oficio su excelencia presente de la república mediante el cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho proyecto de ley que modifica los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía establecido en el artículo 27 bis de la ley 20.129 y en el artículo 36o transitorio de la ley 20.903 correo electrónico el diputado sebastián álvarez a través del cual reitera la petición realizada esta comisión por apoderados organizados del liceo camilo enríquez de temuco en consideración a que no han recibido respuesta a la fecha señala que tienen una propuesta legislativa que requiere el patrocinio y el ejecutivo por lo que sería relevante también invitar a algún representante del ministerio de educación agrega que el sostener del citado liceo ha sido inflexible negándose a negociar colectivamente con el sindicato de profesores por un periodo extenso pero recibiendo subvención de parte del estado añade que el grupo de apoderados siente una enorme frustración frente al evidente deterioro emocional de sus hijos y la desesperación de los padres al ver como los derechos de interés superior de los estudiantes están siendo vulnerados adjunta petición de los apoderados comunicación de la diputada claudia mix a través de la cual solicita invitar a esta comisión con urgencia a la presidenta y secretaria del sindicato de profesores de la comunidad de tristil señoras alejandra areola y sonia álvarez a fin de que expongan sobre los hechos que atraviesan hace años junto a un centenar de trabajadores tanto docentes para docentes asistentes de la educación dependientes de la corporación municipal de tristil organismo que ha incurrido una no vulneración sistemática de sus derechos laborales debido a la deuda de 3.500 millones de pesos que la municipalidad mantiene con los profesores y de la cual ninguna autoridad a la fecha sea a su cargo pidiendo en consideración que dicha administración se traspasará al servicio local de educación pública de chacabuco el 1 de marzo de 2022 correo electrónico de la organización unidos por la educación chile liderada por la señora judy valdés por medio del cual solicita poner en tabla los proyectos de ley boletines 12.223-07 12.945-04 14.012 y 14.196-04 porque creen que los niños niñas y adolescentes del país merecen estas acciones por una justa reivindicación de sus derechos los cuales han sido vulnerados en algunos aspectos adjunto un enlace de un estudio francés sobre toxicidad de gases lacrimógenos correo electrónico de la organización unidos por la educación chile a través del cual solicita la intervención de esta comisión en cinco solicitudes que han realizado el ministerio de educación sin obtener respuesta primero suspensión de la prueba sims 2021 y utilizar estos recursos para comprar aparatos tecnológicos para los estudiantes que no tienen acceso a sus clases dos informes sobre la beca pro retención en la región de erica perenecota becas que no han recibido los estudiantes del año 2019 la oferta tres aumento en las becas de gratuidad de alimentación y presidente de la república la situación actual de desempleo afecta muchas familias y necesitan ser incorporadas cuatro integrar el PIMS al seguro COVID cinco pre universitario gratuito en plataforma mío educ correo electrónico de la señora Alicia Mardones de acción diferencial por medio del cual manifiesta su inquietud respecto del proyecto de ley de titularidad para los profesores que no menciona al profesor diferencial que trabaja en escuelas especiales programas de integración o recursos SEP asimismo revela que están cansados de no ser tratados con igualdad lo que se evidencia en que no tienen pago de mención y no tienen igualdad de horas no electivas pie con el profesor de asignatura finalmente correo electrónico de la directora ejecutiva de la red G9 por medio del cual hacen llegar la cuenta del presidente 2020 2021 que registra la gestión del rector de la universidad católica del maul señor Diego Durán quien presidió la red durante ese período es toda la cuenta del presidente muchas gracias secretaria secretario por favor asiento por favor también se ofrece la palabra estimados diputados y diputadas respecto de la cuenta recién leída por la señora secretaria no hay uso entonces eh se ofrece la palabra entonces sobre puntos varios anoto al señor eh fue en salida que me lo pidió primero luego al diputado señor crispy señor eh fue en salida tiene el uso de la palabra muchas gracias presidente eh saludar al subsecretario de educación superior bueno y a todos los colegas acá presentes y que bueno que esté el subsecretario de educación superior yo quiero pedir a a a esta comisión se pueda oficiar al rector de la universidad de la serena a fin de que adopte las medidas necesarias respecto de un alumno de esa casa de estudio que requiere un documento que por no sé si por normativa interna o por interpretaciones internas le está significando que este esta persona no pueda optar una beca en un país extranjero este caso de Mario Carvajal Macaya ya quien como miembro de la comisión de educación me hizo llegar una carta con su caso la cual yo se lo voy a juntar a a la señora secretaria señor presidente y se puede oficiar a la única universidad estatal que tenemos en la región de Coquimbo a fin de que dé las facilidades a estas a esta persona en particular que estudia enfermería y que lamentablemente hoy día está entrampado su desarrollo técnico profesional por un tema netamente eh burocrático y pido que esta este oficio que estoy solicitando eh se puede enviar también con copia al subsecretario a fin de que eh tome conocimiento de esta situación eso señor presidente muchas gracias como dicen eh los más jóvenes hagamos la corta pues si tenemos al subsecretario aquí para qué vamos a hacer ese trabajo no cierto si es que está dentro de su ámbito de competencia señor subsecretario le consulto de inmediato y entregado los antecedentes por parte del diputado señor Fuerza Lida si puede hacer una directa no cierto requerimiento a esa universidad la serena a fin de que subsane el problema a la brevedad sí presidente por su intermedio lo que nosotros solemos hacer en casos como este es efectivamente eh le solicitamos los antecedentes en este caso del del estudiante a la universidad y además ponemos en antecedentes a la superintendencia de educación superior quien tiene la prueba en propiedad las facultades fiscalizadoras para poder hacer exigible este tipo de documentos pero como usted mismo dice para hacer la corta también evidentemente nosotros hacemos la gestión con la institución en cuestión me parece se lo agradezco muchísimo señor eh Fuerza Lida háganle llegar los antecedentes al señor subsecretario en este mismo acto en lo posible y así lo hacemos rapidito ¿les parece? Ah bueno sí sí ok entonces háganos llegar los antecedentes perfecto adoptamos el acuerdo que independientemente de esta vía fact track un poco ¿no es cierto? eh vamos a igual eh dejar registro y constancia por la vía de un oficio que eh enviará nuestra secretaría de comisión a la casa de estudio ¿estamos de acuerdo? ¿tomamos el acuerdo? Aprobado. Diputado señor Crispi le ofrezco la palabra. Muchas gracias presidente eh bueno saludarlas a todos a todos. En la semana distrital tuve un encuentro con esas eh mujeres apoderadas que son la fuerza que organizan a los a los padres apoderados eh realmente una persona muy potente eh Geraldine Pérez en Puente Alto que ella es eh secretaria del centro de padres del complejo educacional consolidada y coordinadora de comunidades de la educación de la provincia cordillera y nos juntamos para ver distintos temas en su casa junto a sus dos a sus dos hijos el primero de ello es un tema que entiendo que ustedes han oficiado muchas veces que tiene que ver con el programa yo elijo mi PC eh que el año pasado se adelantó la entrega producto de la pandemia pero y que además venía con el chip para poder de conectividad pero que este año está trazado entiendo que en distintas comunas del país dentro de ellas los estudiantes de la provincia de cordillera eh yo me acuerdo en en su casa revisamos el el calendario que había de entrega de computador y efectivamente está desfasado y no se estaban entregando los computadores y eh además no estaba contemplado el tema de la conectividad y y efectivamente en en la zona de 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 Puente Alto hay zonas de verdad muy precarizadas que si no terminan con bueno con los teléfonos conectándose a las clases y y la verdad que el el retorno a clase es un tema muy incierto que más allá de las decisiones que se tomen por parte del ministerio siempre va a estar eh en en vilo la posibilidad de poder retornar porque no sabemos qué es lo que va a pasar con la pandemia a futuro entonces quisiera que reiterar eh Marisol ahí algunos de los oficios que se han hecho eh pero en particular consultar respecto al calendario de entrega de los de los computadores para los niños de séptimo de la provincia de cordillera que son las comunas de Puente Alto, Pirque y y San José eh ojalá para tener una respuesta pronta porque en verdad en esta circunstancia de tanta incertidumbre quizá es mejor tener una mala noticia que seguir esperando sin saber cuándo van a llegar los los computadores para los niños eh eso es el primer oficio que quería pedirle presidente eh se toma el acuerdo y el segundo muy cortito que también salió en esta en esta conversación eh respecto al programa de útiles escolares donde se le entrega anualmente el set de útiles diferenciados por niveles de educación básica primer ciclo segundo ciclo enseñanza media y adulto eh lo que nos reportaba la eh Geraldine como apoderada de de su establecimiento en particular el establecimiento ehm complejo vocacional consolidada es que este año los estudiantes no habían habían reportado que no les habían entregado los útiles escolares y por eso eh me pidió que especialmente viniera porque son de las cosas más básicas quizá de 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 la política de la leche de Allende o sea son como avances básicos para que los jóvenes puedan educarse y en este caso lo que se denunciaba yo no tengo por eso lo lo pongo como un oficio porque no tengo la información cierta que bueno que esté el subsecretario para saber si si eso es efectivo porque sería realmente un un tremendo problema de que los niños independiente que no estén yendo a los a las escuelas no tengan los los útiles mínimos para trabajar desde sus casas sí solo que en este caso a él no tiene ninguna competencia es subsecretario de educación superior de su ah pero le vamos y le vamos a oficiar le vamos a oficiar puede conocer a alguien en el piso 5 eh perfecto eh se acoge no cierto su solicitud se enviará el eh oficio por usted solicitado gracias presidente diputado señor rey le ofrezco la palabra a propósito eh 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 pLDC AC Final пом Ideology eh la posibilidad de poder recibir acá a un grupo tendría la gente que no ese endo para los efectos de la grasa eh gracias presidente no solamente quiero agregar a propósito de lo que se ha mencionado acá de entregarme en PC de los dos que se entregan a los niños y niñas del país del séptimo básico de los establecimientos obviamente adscritos a este beneficio, es que un grupo de colegios particulares que son subvencionados en la región de Mable, que están agrupados bajo una organización nos han solicitado ya en varias oportunidades poder estar presente en esta comisión, poder intervenir sobre un par de temáticas que les interesan mucho y que quieren ponerle también el conocimiento de todos nosotros, a pesar que muchas cosas las manejamos, pero de todas maneras son establecimientos que están adscritos a la gratuidad y que por lo tanto tienen un número importante de niños vulnerables y quieren plantearnos temáticas relacionadas con Yo elijo mi PC con el FAEP y otros temas que son de su interés y que obviamente pueden beneficiar a muchos niños y jóvenes que viven en los mismos sectores, que viven otros niños que están en el colegio público, que reciben beneficios que tienen las mismas necesidades y que por lo tanto sería bueno que nosotros la pudiéramos tocar para ver la posibilidad a lo mejor de pedirle también al ministerio que los pudiera considerar, pero sería bueno tenerlos presentes Presidente, eso como primera cosa se lo solicito a usted directamente como Presidente y lo segundo es un oficio porque a propósito de la falta de equipos computacionales en este tiempo de niños y niñas, jóvenes, adolescentes en nuestro país que se han visto perjudicados por no tener acceso a las clases online vía Zoom u otros mecanismos, plataformas sería bueno ver si el ministerio pudiera a través de las distintas instancias ya sean las de PROE o bien las seremías de educación la posibilidad de poder conseguir información en torno a en mi caso prefiero exclusivamente la región de Maule de las compras que han hecho los municipios de equipos computacionales para hacer entregas a los niños y jóvenes ya sea notebook, tabletas u otras instancias porque hoy día se carga toda la responsabilidad en gran parte de la crítica respecto a esto al gobierno al Estado y resulta que hay muchos municipios que sí han hecho un esfuerzo importante con los recursos disponibles a través de una circular que sacó la superintendencia de educación el año pasado en febrero y que han hecho uso de estos recursos pero hay muchos municipios que no han hecho yo no sé cuánto tiempo más vamos a seguir en la misma situación que estamos hoy día pero hoy día es tiempo que muchos municipios adquieran estos equipos para entregarles a niños y jóvenes adolescentes que necesitan obviamente tener educación mucho mejor y con los equipos y los antecedentes en la mano y con el equipamiento correspondiente obviamente van a poder acceder así que si es posible Presidenta y oficial respecto a este tema ya sea al Ministerio y que ellos decían y vean cuál es la mejor vía para poder obtener esa información si a través de las direcciones provinciales o a través de la misma Seremia a nivel de la región del Maule bien si entendí bien se trata entonces creo que el camino es Ministerio para que baje la Seremia respectiva y de PROC a fin de que levanten esa información porque hay que consultarla a los municipios ¿no es cierto? lo relativo a la adquisición de instrumentos tecnológicos para entregar a los alumnos ok hay acuerdo con diputada Vallejo ya te di el colpo traté de poner el acento en que no le puse ese como solo hacer gracias muy bien gracias me perdí la primera parte de la solitud del diputado Hugo Rey pero entiendo que va en la línea de qué está pasando con la no entrega de computadores en mi distrito también está pasando lo mismo están pidiéndonos audiencia los apoderados nuestro distrito vino el diputado perfecto pero yo no sé si agregar al oficio si se pueden pronunciar inmediatamente respecto a eso más allá del oficio desde el pero ningún asesor ya lo consultamos como se trata de un ámbito de competencia distinto porque él es subsecretario de educación superior queremos enviar esto es materia no cierto del subsecretario de educación general o sea básica y media Boblete subsecretario Boblete lo vamos a la consulta y ya está acordado el oficio respectivo ya gracias presidente no 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 al contrario diputado señor parto muy breve solo como como información sin perjuicio al oficio lo que yo he indagado es que están atrasados en general la cadena de producción por la demanda mundial que hay de computadores y eso tiene atrasado la entrega pero eso es independiente del oficio y la respuesta oficial con las licitaciones no solo con las licitaciones sino que con la entrega desde fábrica hay un atraso general con lo mismo que pasa con los materiales de construcción está toda la cadena de entregas mundialmente digamos atrasada está complicado pero igual hay que hacer el oficio y preguntar la respuesta oficial Muy bien ¿Algún otro diputado señor Vinter luego Muchas gracias presidente quiero hacer un oficio con respecto a la entrega de la beca presidente de la república las postulaciones eran en enero y los resultados tenían que ser entregados en marzo para quienes la renovaban y en mayo para quienes postulaban por primera vez sin embargo me llegó información de muchos estudiantes a quienes no les llegó e incluso algunos que ya contaban con la beca con anterioridad y la respuesta fue que no serían becados porque había un no entraban en el puntaje de corte obviamente pero y los estudiantes explicaron que en realidad no había modificado ninguna circunstancia de su vida para modificar su puntaje pero les dijeron que había un protocolo extraordinario de asignación no informado aún al estudiantado como consta en respuestas oficiales sin embargo los rechazos y que no son unos son varios o sea tuve acceso a casos que tienen promedio 7 y están dentro del 40% más vulnerable entonces es es realmente curioso que puede tener ese nuevo protocolo que deja fuera alguien con promedio 7 y que está dentro del 40% más vulnerable así que yo quisiera que oficiáramos a don Jaime Toad para que explique esta situación cuál es este nuevo protocolo extraordinario en qué consiste y si hay alguna otra explicación que no tiene nada que ver con esto que explique esta situación tiene que tener 7 40% de vulnerabilidad y además de COVID no y el primer IFE el diputado señor Pardo pareciera ser que tiene alguna información privilegiada sí mucha sí sin perjuicio del oficio nuevamente presidente yo también hice la consulta y hay dos dos factores que explican esto uno no hubo una muy alta demanda porque los alumnos producto de la situación extraordinaria que estamos viviendo hubo mejores rendimientos más que mejores rendimientos mejores calificaciones aumento de la clave entonces hubo mucha más demanda y esto no es un beneficio que esté asociado solo al resultado sino que también tiene una cuota que históricamente ha sido más o menos la misma y lo segundo dice relación con que no solo es la nota sino que también hay factores como por ejemplo discapacidad u otros que agrega más puntaje pero la explicación contundente tiene que ver con la masividad de la demanda versus la cantidad digamos estable que ha habido siempre de esa beca ayer en la comisión del lunes estuvimos analizando el tema con el director nacional de Junaed y las organizaciones gremiales sobre el punto en particular diputado Winter mencionaban que justamente es coherente con lo que usted señala que habían a lo menos unos 80.000 jóvenes que habían postulado y que no habían logrado producto de que el puntaje de corte estaba muy muy arriba yo también conozco casos he hecho la cantidad de cupos claro entonces habría que preguntar si se mantiene la misma cantidad de cupos que tuvimos en los años anteriores o sea lo que estaríamos diciendo es que el puntaje de corte cambia porque digamos el presupuesto se mantiene pero la demanda aumentó mucho eso y por lo tanto muchos se califican que antiguamente habrían sacado bueno pero ese sería el nuevo puntaje de corte el que te deja fuera o sea son los mismos atributos pero pueden es que es bien relevante pero habría que invitar al director nacional porque eso significa también que tengamos que poner mucha atención en la ley de presupuesto a este asunto sin duda porque si se está quedando gente fuera que tiene las características de aquellos para quienes está diseñada la herramienta entonces tenemos que modificar la herramienta si yo también recientemente vamos a ejemplar consulté particularmente por un caso de mi distrito y la respuesta fue en los mismos términos de que no había a pesar de que era un muy buen alumno y los papás estaban sorprendidos que no haya quedado pero es la misma respuesta que me dieron que no dio el puntaje de corte diputada Camila Rojas o no perdón el diputado señor Cristi primero me había pedido la palabra gracias presidente nuevamente mire ayer estuve en el hospital padre Hurtado de la Pintana ya a ver qué tiene que ver con la educación y el problema central hoy día que tenemos en los hospitales y en los centros de salud es el personal no hay más personal ya no podemos seguir llevando niños jóvenes de cuarto o quinto año de la universidad ni hay honorarios que contratar no hay más personal y hay muchas trabajadoras y también trabajadores que están como cuidadores con trabajando telemáticamente porque no tienen dónde dejar a sus hijos entonces en el padre Hurtado cuando conversábamos con los funcionarios decían bueno cómo podemos colaborar bueno no sé que abra el jardín que está aquí a la vuelta hasta la esquina de la Junji solo para los funcionarios de la salud por supuesto que nos van a decir que no se puede porque tiene que funcionar bajo cierta normativa tiene que ser para todo pero a mí me parece que en situación tan excepcionales hoy día si es que no le damos un espaldarazo a los trabajadores de la salud ya van a colapsar en el presidente entonces le digo esto porque sería de repente interesante que tuviéramos una sesión conjunta con la Junji o con alguien del Ministerio de Educación de Salud porque las reglas de la burocracia tienen que estar al servicio de las personas y en este caso hay un tema evidente necesitamos que esas personas puedan volver a trabajar no tienen con quién dejar a sus hijos ¿por qué no se podría abrir o buscar las facilidades dentro de los hospitales hay espacios en algunos otros están colapsados pero hay zonas que son no COVID donde podrían creo que hay que jugar con un poquitito más de creatividad y en general las respuestas son bastante estándar entonces de repente como Comisiones Unidas yo soy el presidente de la Comisión de Salud con la Comisión de Educación podríamos tener una sesión e indagar a ver si encontramos alguna solución lo ponemos con la subsecretaria de preescolar ¿cómo se llama la subsecretaria? Subsecretaria de Educación de Educación y con el subsecretario de Redes es decir creo que de repente las autoridades las instituciones funcionan con la norma la norma la norma y aquí hay que buscarle el juego para apoyar a los funcionarios y esto podría ser una solución interesante ¿le parece? me parece una buena idea preguntemos hagamos vía oficio correo electrónico vamos a enviarle un correo con esta idea a ver si están disponibles para una conversación conjunta ¿no es cierto? y ver si se puede implementar algo a ese respecto lo vamos a mandar al ministro y a la subsecretaria de Educación Parvularia gracias diputada Camila Rojas gracias presidente es reiterar una solicitud que según recuerdo realizó la diputada Vallejo yo también la realicé respecto de algunos casos en cada uno de los distritos pero sé que se que se extiende a nivel nacional que tiene que ver con la baja en la cantidad de estudiantes prioritarios a los colegios se les informó que bajaron los estudiantes prioritarios y cuando tienen menos del 60% de estudiantes prioritarios además eso tiene consecuencias entonces nos han llegado casos de distintos lugares del país y yo quisiera que nos pudieran responder cuál es el criterio para que los estudiantes prioritarios hayan descendido no hay una fórmula pública entonces no tenemos cómo acceder esa información y esto tiene una afectación directa a los establecimientos y a las remuneraciones también entonces yo creo que sería bien importante que este tema lo pudiera aclarar el subsecretario no este subsecretario y el ministro porque estamos en una situación que yo la semana pasada visité cuatro escuelas y todas tienen el mismo problema entonces sé que es a nivel nacional la diputada Vallejo puso algunos casos de su distrito y no sé cuánto tiempo más tenemos que esperar para que nos respondan pero creo que es un tema bien importante muy bien entonces yo propongo respecto a eso porque sí que es un tema no es cierto muy creo tan importante como nosotros pero especialmente importante porque tiene impacto como usted dijo financiero digamos respecto a los dineros que reciben así que qué le parece si convocamos al señor subsecretario para que venga a la brevedad a darnos una explicación sobre esta materia y oficiemoselo no es cierto a la no, no, no en este caso subsecretario ministro y subsecretario de educación general ¿aprobado? diputado señor Romero gracias presidente gracias señor Crippi hasta luego hasta luego ante la consulta o la problemática que planteó el diputado Vinter y el compromiso de invitar al señor Toa a dar la respuesta a mí me preocupa la respuesta que pueda dar el señor Toa porque ante el planteamiento que tuvo ayer en relación a lo que plantearon los trabajadores a mí me quedaron más dudas que certezas yo no sé si hay alguna otra autoridad que puede venir a clarificar y dar respuesta a esta comisión repito a mí me preocupa lo que pueda plantear el señor Toa en respuesta a la consulta hecha por el señor Vinter gracias presidente es porque como es una deformación profesional mía yo soy de la escuela de seguir los conductos regulares y desgraciadamente en esta materia es propia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca y si no nos pareciera que la respuesta claro es dispendiente entonces escalamos al próximo nivel que es el señor ministro del cual depende la Junta de Auxilio Escolar y Beca ¿les parece? Bajo mi personal punto de vista seguimos dilatando la respuesta no podría ser invitado ambos tanto el señor de la Junaed como el del ministerio porque si no vamos a tener que esperar otra sesión para tener una respuesta disculpe en el marco del trabajo paralelo que estamos haciendo en esta comisión como recordarán el día de ayer abordamos el tema que hoy día afecta a la Junaed precisamente y una de las decisiones adoptadas ayer es que tenemos que darle continuidad a esa y a esa continuidad que será la próxima semana ¿no es cierto? viene tanto el director nacional como el señor ministro al que vamos a invitar es el momento y le agradecería muchísimo a nuestra secretaria que nos recordara para tocarle ese tema y los temas que a ustedes les parece es el momento tenemos tiempo ahí vamos a disponer de dos horas y entonces como que despachamos todos estos temitas que nos están preocupando y que guardan relación con la Junaed ¿les parece? gracias ok bienvenido señor Tanzana no 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 entonces terminado el variopinto temas varios perdón yo sé que queremos pasar la orden del día presidente pero en la cuenta se informó una solicitud de la Organización Unida por la Educación ¿cierto? ¿se acordó respaldar esas solicitudes? sí pero en los términos de lo que planteó más que los proyectos de ley las urgencias que las comparto respecto a esta solicitud que enumera por ejemplo la suspensión de la prueba SIMSE y utilizar los recursos para comprar aparatos tecnológicos informes sobre la beca pro retención que en la región no se están pagando aumento de las becas de gratuidad alimentación integrar el PIN y el punto 7 claro esos puntos no sé si tomaron acuerdo o solo se leyó si es posible respaldarlo los que estén obviamente de acuerdo solo se leyó porque yo ofrecí la palabra en relación con la cuenta y nadie los señores diputados la tomó entonces pasamos a varios a puntos varios pero eso no significa que no nos vayamos a hacer cargo de este tema y claro es le vamos a solicitar ya que usted está pidiendo y requiriendo un acuerdo que porque esto es claramente una interpelación al ejecutivo decir al ministro de educación le parece entonces si acordamos que nuestra secretaria a la que le estamos dando mucha pega pero es así que pueda hacer no es cierto llegar un oficio al señor ministro para que nos dé respuesta respecto a estos cinco temas que han planteado esta unidos por la educación de Chile eso presidente si estamos de acuerdo de acuerdo lo otro respecto a la priorización de los proyectos en discusión es un tema que nos compete a nosotros y que tenemos que tomar decisiones bien estamos en puntos varios yo a la diputada Vallejo le permití reabrir pero usted entenderá que tengo que puntos varios o sobre la cuenta esa es la pregunta por favor lo que pasa es que fuera de micrófono con colegas de Chile habíamos conversado que ellos también tenían la voluntad de avanzar yo no sé si esto ya lo abordaron en los proyectos de suspensión de evaluación docente existiría ahí la voluntad de hacerlo entonces yo solamente a modo de sugerencia presidente propondría tratar de sacar adelante lo más pronto posible esas iniciativas que seguramente a cada uno de nosotros en nuestro respectivo distrito nos preguntan permanentemente diputado señor Sanzana le recuerdo que usted que presidía esta comisión ya ha establecido un ritmo particularmente inusual para una comisión de educación estamos trabajando tres veces a la semana y aún así no estamos dando abasto para ir abordando con la celeridad que nosotros quisiéramos y además el gobierno acaba de anunciar no estaba en la cuenta que le puso suma a un proyecto de manera que usted sabe tiene primacía así que le aseguro que a mí también mis colegas me plantean como a todos el tema así que en cuanto tengamos la posibilidad y se abra una ventana lo vamos a poner como primera prioridad porque urge tomar decisiones y creo que si hay acuerdo como se ha mencionado es casi replicar la ley que ya aprobamos el año pasado entonces podríamos votarlo sí correcto denme el tiempo para hacerlo formalmente entonces la próxima o sea idealmente si es que queremos con esto termino si es que efectivamente queremos andar rápido con eso y hay voluntad de todos no es cierto lo que les rogaría es que no innoven sino que soliciten no es cierto que prorroguemos la vigencia del proyecto aprobado el año pasado si le introducimos modificaciones nos vamos a enredar nos vamos a a menos que no sean estrictamente necesarias pero la voluntad mía es está digamos de acelerar al máximo el proceso diputada Rojas sí muy breve lo que pasa es que está citado para el jueves pero hay dos diputados al menos en esta comisión que les les complica venir a votar o sea votar el jueves en la tarde que lo han señalado en otras sesiones entonces para editar que pase eso como comisión y le pregunto a la secretaria por su intermedio presidente es posible que si tenemos acuerdos citemos en paralelo a la sala para que no extendamos mala votación yo estoy completamente de acuerdo con el diputado Venegas es mejor extenderlo del año pasado lo que estamos todos de acuerdo hasta donde entiendo y lo que sea distinto lo ponemos en otro proyecto pero para esos fines tenemos un proyecto tenemos un proyecto formal yo les ruego que hagamos el ejercicio a mí también me complica que soy de regiones el trabajar el día jueves la tarde pero como mi antecesor dejó la vara alta no puedo el tema de sesionar en paralelo a la sala como ustedes muy bien saben es que requerimos de la anuencia de la unanimidad de la sala y hay muchos diputados que frecuentemente se oponen simplemente porque no les gusta no, no, no reemplazarla del jueves de la tarde que efectivamente complica los de regiones por el tema de los vuelos y toda la cosa déjenme gestionarlo nada perdemos con pedirlo en la sala María Soledad recuérdeme a ver si a mí me serviría mucho a mí me dejaría mucho más tranquilo también poder no estar asustado con el tema de los vuelos sí ya ok vamos a ver si es posible pero pero este jueves ya está convocado así que para el próximo así que los diputados les advierto que estamos citados para el jueves y no es mi intención cambiar ese criterio por ahora lo que está con votación está convocado el ministro y el presidente del colegio de profesores para realizar el proyecto pero está citado para votar perfecto entonces lo podemos bajar ya ok votemos los lunes puede ser tengamos tengamos la discusión y tomamos tu propón ese mismo día jueves sí diputado que el acuerdo que pidió el presidente anterior era sólo para escuchar algunos invitados no era para discutir proyectos que se estaban tramitando entonces el jueves el día jueves pero recuerde que cambió la mano por eso presidente yo le sugiero que mire a ver el presidente anterior tuvo muy pocos aciertos en la conducción y uno de esos aciertos que podemos destacar es que se acordó citar los días jueves pero sólo para escuchar invitados con problemas diversos no para discutir un proyecto en particular ni votar la idea era no votar al menos no votar al menos no votar yo sí recuerdo perfectamente bien pero si no vamos a votar es jueves vamos a acelerar el proceso de un proyecto que es importante discutir luego bien quedamos en eso cerrado entonces el puntos varios y por fin cabemos en el orden del día esta sesión ha sido citada con los objetos de ocuparnos de votar en particular el proyecto de ley originado en mensaje que modifica los requisitos de ingreso a carrera de pedagogía establecidos en el artículo 27 bis de la ley 20.129 y en el artículo 36º transitorio de la ley 20.903 en primer trámite constitucional me omití el boletín con urgencia calificada de suma para estos fines hemos invitado al subsecretario de educación superior don juan eduardo varga duart quien se encuentra acompañado de la jefe de división no la jefa de gabinete señora maría fernanda badri aguado yo entiendo que usted no es jefe de gabinete sino asesor jurídica ¿no? felicitaciones eso mejor o peor ya ya claro o sea usted es ministro ya ¿en qué estado María Soledad? el proyecto está aprobado en general presidente y tenemos un comparado con las indicaciones presentadas por la diputada Girardi y sí el de más allá y algunas de ellas firmadas también por el diputado González muy bien estimados diputados yo les ruego que pongamos mucha atención en esta parte porque vamos a iniciar la votación en particular el proyecto está ya aprobado en general y las votaciones las indicaciones y yo les voy a plantear un procedimiento para el tema de las indicaciones les voy a ofrecer tres minutos a los autores de la indicación para que fundamenten para que expliquen de manera resumida el fundamento de la indicación a fin de que nosotros podamos resolver luego diputado luego le voy a ofrecer si es que lo estima una reacción al ejecutivo también en tres minutos respecto de la indicación presentada hecha esas dos intervenciones por parte del autor y del ejecutivo votamos ¿les parece? yo creo que cuando los parlamentarios quieren exponer el proyecto es que es un tema no no estoy hablando de exponer el proyecto de la indicación en cada indicación en cada indicación y claro cierto no 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 de la indicación en particular y claro omití decir que si ustedes quieren intervenir para pedir una consulta o hacer un comentario está eso abierto o sea bueno vamos vamos entonces ¿cómo lo hacemos? partimos por las indicaciones ¿no es cierto? podríamos votar primero el artículo primero que no fue objeto de indicaciones vale el artículo completo por supuesto artículo primero modificase el artículo 36º transitorio de la ley 20.903 que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas en el siguiente sentido uno reemplázase en su inciso tercero lugarismo 2022 por 2025 y dos elimínase su inciso final correcto se pone en votación porque esto ha estado debidamente analizado en más de una oportunidad por el señor subsecretario las razones que hay más la gente que ha venido a opinar sobre el tema no si todas la conocemos porque la ha dicho en reiteradas oportunidades le hace falta de nuevo si yo entiendo porque hay gente que necesita que le recuerden señor subsecretario comparado no tiene comparado no tiene pobrecito gracias presidente a ver un breve resumen el proyecto de ley es un proyecto de ley relativamente sencillo en términos de que lo que busca es cambiar o readecuar los requisitos para el acceso a estudiar carreras de pedagogía en qué sentido actualmente la ley en verdad son dos leyes por eso se menciona dos leyes en el proyecto de ley pero hablemos de la ley en plural la ley establece que son tres los tramos de requisitos crecientes es decir cada vez más exigentes para poder acceder a estudiar carreras de pedagogía y en ese sentido se debe entender que lo que el legislador en su oportunidad quiso fue que entre comillas fueran los mejores los más talentosos los más capacitados académicamente quienes pudiesen estudiar finalmente carreras de pedagogía entendiendo que de esa manera que de esa manera podíamos resguardarnos la calidad de los docentes que finalmente va a salir de las universidades en consecuencia se establecieron tres tramos de requisitos como digo crecientes y actualmente nos encontramos en la aplicación del primer tramo de requisitos qué es lo que establece el proyecto de ley qué es lo que propone este proyecto de ley sobre la base de la evidencia esto es lo que tuvimos a la vista en términos de ver cómo se comportaban ciertos grupos de estudiantes con determinados puntajes que obtenían de la PSU pudimos darnos cuenta de que aplicar el tercer tramo de requisitos el más exigente en la práctica lo que iba a implicar era que íbamos a dejar fuera a personas que terminan siendo sobre la base de la evidencia buenos docentes buenos docentes esa situación sumada al hecho de que enfrentamos una escasez proyectada de docentes idóneos de acuerdo a diversos estudios nos lleva finalmente a proponer que en vez de los tres tramos dejemos dos tramos solamente eliminando el tercer tramo de requisitos más exigentes y respecto del segundo tramo que actualmente entraría en vigor el año 2023 lo que estamos proponiendo es que entre en vigor ese segundo tramo el año 2026 convirtiéndose asimismo ese tramo en el tramo definitivo eso es presidente muy en resumen no sé si es necesario que hable de los requisitos contenidos en cada tramo pero ese es un poco el fundamento del proyecto de ley y lo que este proyecto de ley en definitiva propone muchas gracias en definitiva nosotros proponíamos 550 puntos mínimo en la última etapa para ingresar a estudiar en una escuela de educación quedaría en 525 y en vez de empezar en vigencia el 23 empezaría el 22 años más tarde el 26 3 años más tarde eso es en resumen ¿no? señor subsecretario sí a ver me parece interesante la pregunta en el siguiente sentido claro son varios los requisitos no detallé cada uno de ellos pero hay un elemento que es importante mencionar y es que la ley establece actualmente en todos los tramos que un alumno que curse un programa de acceso a carreras de pedagogía son programas para que se hagan una idea en sencillo parecido al pase es decir un alumno de tercero medio que hace durante tercero y cuarto medio un programa que le va a permitir una vez que lo pase por supuesto entrar directamente a estudiar pedagogía hoy día la ley dice si usa un alumno independientemente del puntaje independientemente de encontrarse en el x% mejor de su curso de su generación escolar si hace ese programa de acceso a las carreras de pedagogía en una determinada universidad va a poder entrar a estudiar finalmente pedagogía en esa institución en lo que se entiende de acuerdo a la ley eso hoy día la ley lo contempla en todos los requisitos sin embargo cuando hablamos de incentivos y esto es importante si la ley entrara a aplicar tal como estaba hoy día escrita ello significaría que en el último tramo en el último tramo los alumnos que podrían hacer estos programas de acceso especial a carreras de pedagogía serían solamente aquellos que se encuentren en el 15% mejor de su generación de colegios hoy día se abre a todo el mundo y es lo que los expertos dicen aquellos alumnos aquellos jóvenes que tienen vocación pedagógica pero que sin embargo por diversas razones y que muchas veces puede exceder a ellos no ser digamos culpa de ellos entre comillas no cumplen con los requisitos académicos pueden sin embargo convertirse en muy buenos profesores si hay una vocación detrás que es trabajada estos programas especiales de acceso son la instancia para trabajar esas vocaciones y por lo tanto para que esos jóvenes puedan finalmente acceder a estudiar pedagogía sin embargo si dejamos la ley tal cual está vamos a restringir vamos a poner un cuello de botella en el acceso valga la redundancia a esos programas de acceso especial a carreras de pedagogía y eso constituye un incentivo o más bien un desincentivo según se le mire para estudiar carreras de pedagogía por eso también nos parece importante que ese tercer tramo que incluye esta restricción del 15% sea eliminada gracias presidente muy bien ahí están los antecedentes recuerden ustedes lo que nos dijeron los rectores las decanas de las facultades de educación etcétera etcétera a votar entonces nuestra secretaria tomará la votación en votación el artículo primero debo dar cuenta de un pareo el diputado fue en salida y la diputada Gerard señor Bogadilla a favor señor González se han acostumbrado votar en contra siempre que me parece incómodo votar a favor reactive el audio diputado ya que se te están instruyendo ahí se a favor señor Pardo a favor señor Rey señor Rojas abstención señor Romero a favor señor Sangüesa a favor señor Santana señor Vallejo señor Vinter presidente bueno yo expresé mi opinión en ocasiones anteriores y quiero ser coherente con eso yo creo que la evidencia la realidad lo que nos han dicho los decanos la falta de él el descenso las matrículas el problema que se nos viene proyectado por eso vota a favor dele la posibilidad al diputado González que cambie su voto yo creo que se equivocó no no son dos son dos el artículo uno tiene dos el cambio de la cifra el guarismo y luego la eliminación del inciso final eso es todo el artículo uno eso es todo lo que hemos estado oye no lo vimos de verdad por la afirmativa siete votos tres abstenciones siete votos por la afirmativa tres abstenciones vamos a ir al artículo dos entonces el artículo dos tiene una indicación que es de la diputada Girardi y también del diputado González procede en ese caso votar la indicación primero ¿no es cierto? si se cae la indicación se vota el artículo se vota el artículo ¿sí? ¿está metiendo ahora por eso o no? no si no está bien diputado señor González disculpe ¿está pidiendo la palabra? no me queda claro ¿está pidiendo el artículo? no bien se lo agradezco está viendo su comparado ya la primera indicación es para agregar un nuevo numeral B en el cinco en realidad en el artículo veintisiete bis B de la ley de la ley veinte mil ciento veintinuevecinau cinco haber aprobado una entrevista personal psicológica y vocacional realizada por la universidad a la cual postula la carrera páginas tres y cuatro del comparado si es que no se hubiesen cumplido algunos de los requisitos señalados en los literales precedentes ofrezco la palabra a la diputada señora Girardi que está pareada no está página tres sí está tres y cuatro no Girardi en la columna tres la cual ahora esas sí ahí están las indicaciones en la columna dos el proyecto es el proyecto la columna una la ley actual la dos ya eh diputado señor González el texto se explica por sí solo bueno diputado venegas en el sentido de que este requisito pueda incorporarse en caso de faltar algunos de los requisitos que se plantean para el cumplimiento de los planteados en este artículo le consulto de inmediato a la subsecretaría al señor subsecretario perdón su opinión respecto de la indicación gracias presidente la verdad no nos parece para nada la indicación y y hay diversas evidencias que da cuenta de esta esta postura que tenemos digamos recuerdo que lo que lo que está diciendo lo que dice actualmente la ley es que una persona o un estudiante podrá ingresar a estudiar carrera de pedagogía en el caso de que se cumpla alguna de las siguientes condiciones alguna entonces por lo tanto haber obtenido 500 puntos no dice 500 puntos encontrarse en el 50% mejor de desempeño de la prueba en fin ubicarse en el X% mejor de su generación en fin haber hecho un programa de acceso a pedagogía y aquí se incorpora se incorpora este requisito pero como una adicional ¿qué es lo que dice? dice que haber aprobado una entrevista y aquí quiero ser extremadamente cuidadoso presidente porque todos los expertos lo que alertan con respecto a las entrevistas es que se puede dar una discriminación muchas veces a nivel inconsciente de forma tal de que prime en algunos casos aspectos que no dicen relación con la idoneidad del candidato sino más bien con su aspecto con su background perdónenme la expresión inglesa sociocultural y eso evidentemente puede ser una fuente de discriminación odiosa por cierto arbitraria o sea desde ese punto de vista la ley lo que ha establecido son condiciones digamos objetivas para poder acceder y por supuesto digamos objetivas y que dan cuenta de un mérito o de un cierto mérito académico es lo que se hizo con esta ley si yo sabes que subamos entre comillas la vara para que no cualquiera perdónenme la expresión digamos y entre comillas pueda convertirse en profesor porque nos importa quiénes son nuestros profesores con esta indicación en la práctica lo que se hace es abrir una ventana que puede ser cuán grande lo quiera la institución o la universidad en cuestión y se presta para un abuso o para al menos para una arbitrariedad que simplemente va a quedar en manos del entrevistador de turno nosotros o sea insisto digamos la evidencia que hay respecto del grado de arbitrariedad que se produce en entrevistas personales es enorme y por lo tanto para nosotros sinceramente nos produce nos lleva a alertar respecto de que esta indicación de ser aprobada desvirtúa por cierto lo que es esta ley en términos digamos de lo que significa el acceso a estudiar carreras de pedagogía presidente gracias señor subsecretario ¿hay algún diputado o diputada que quiera ser señor San West disculpen hacía bastante tiempo que no venía entonces tengo que memorizar sus apellidos así que cuando me olvide muchas gracias maestro presidente lo que pasa es que yo comparto plenamente con el ejecutivo nuestro proceso de admisión universitaria es un proceso que es absolutamente transparente permitiendo que no existan abusos por parte de instituciones recuerdo hace algunos años atrás un escándalo donde estaba involucrado un chileno en algunas becas que se daban en Estados Unidos y es precisamente porque se lograba a través de pagos en la entrevista el que personas que no cumplían los requisitos accedieran a estos estudios y esto abriría una puerta que no sabemos cómo va a terminar finalmente yo creo que tenemos que respetar que todos los estudiantes independiente de los cuestionamientos que pueda haber al proceso de selección universitaria pero es la única instancia donde los estudiantes que obtienen el puntaje no hay nada que los pueda sacar de una carrera por eso creo que es fundamental respetar ese principio y no abrir puertas laterales que podrían terminar en malas prácticas que queremos evitar en la educación diputada Rojas si presidente y de hecho le pido ayuda a usted que estuvo en la legislatura anterior que en el caso de los establecimientos escolares se eliminaron las entrevistas y tenía que ver precisamente entiendo con lo que mencionaba el subsecretario de los sesgos que pueden tener las y los entrevistadores entonces yo creo que sería importante ese antecedente también de por qué lo instalaríamos en la educación superior si de hecho se considera un avance sacarlo de la educación escolar si efectivamente recurriendo a mi experiencia uno de los fundamentos para eliminar o crear el nuevo sistema de admisión escolar que tiene un componente aleatorio era evitar la arbitrariedad que significaba que las entrevistas personales a la hora de decidir quién se incorporaba a un determinado establecimiento consideraban elementos como la condición socioeconómica el aspecto personal o sea que al arbitrio de quien entrevistaba y se podían cometer enormes injusticias y había mucho amiguismo compadrazgo contactos etcétera entonces precisamente la idea que está detrás es que sea neutro que sea lo que han caricaturizado como tómbola lo que quiere es que todos los niños y niñas puedan tener en la eventualidad que se produzca esta falta de oferta las mismas condiciones para quedar en un cupo al interior sin que importe su origen económico su condición religiosa creencia etcétera etcétera o sea efectivamente tiene razón sería contradictorio con ese principio que hemos incorporado al proceso de admisión y que esperamos se institucionalice mejorando todo lo que yo ya que estoy en eso quisiera agregar otra cosa creo que también contradice la esencia del proyecto que aprobamos recuerden ustedes que el proyecto que aprobamos fue para dar una señal de la importancia que tiene la formación de profesores y profesoras en Chile es aumentar las exigencias vamos subiendo la vara para evitar una situación que se daba en los hechos de que finalmente las universidades especialmente privadas como había un componente en donde no interesaba tanto la capacidad de que los alumnos tenían sino hacer la matrícula recuerdo perfectamente porque me quedó grabado que había universidades que aceptaron a estudiar pedagogía a muchachos que tenían 320 y algo puntos no había ninguna exigencia y eso nos parece que va a encontrar si claro si aquí tenemos cuatro uno dos tres que tienen que ver con exigencias de carácter académico estar en el 20% lo mejor de su promoción etcétera etcétera y al final decimos con la quinta una entrevista personal que no considera nada de esas cosas obviamente volvemos a la realidad de la arbitrariedad y las universidades podrán por la vida de decir no si lo entrevistamos venga y entre cualquiera con el puntaje que esté con el ranking que tenga con las condiciones que tenga con competencia o sin competencia yo creo que mi opinión es que es contradictorio con la ley que aprobamos y lo que perseguimos eso diputado Romero a ver lo dije en una oportunidad tenemos profesores con el respeto que se merecen todos que estudiaron a distancia y que iban los días sábados pero yo tengo una contradicción cuando decimos aquí y escuchaba su secretario subimos la exigencia o sea subí la exigencia de 550 a 525 la verdad que el mensaje tampoco es muy claro perdóneme pero a ver es cierto que teníamos profesores con 380 a 400 que queremos mejorar eso se plantea acá la posibilidad de 550 de corte y subimos la exigencia a 525 no sé si estoy equivocado presidente gracias subsecretario gracias presidente a ver simplemente aclarar que actualmente es una aproximación no es que la ley hable de 500 puntos pero actualmente uno de los requisitos contenidos en el primer tramo está establecido en 500 puntos insisto es una estimación no es una aproximación lo que nosotros estamos proponiendo es que eso se suba hasta 525 y que no pongamos como requisito llegar a 550 por eso podemos decir en propiedad que seguimos subiendo los requisitos sin embargo no los llevamos hasta el límite máximo entonces no es contradictorio en términos de que efectivamente estamos preocupados porque cada vez mejores alumnos ingresen a estudiar pedagogía efectivamente vamos a pasar de 500 a 525 puntos no llegaremos a los 550 pero sin embargo igual estamos incrementando los puntos exigidos y por eso decimos que la señal la señal es seguimos exigiendo exigimos más para poder ser profesor sin embargo no estamos llegando al límite original que ya expliqué por qué había razones para no hacerlo es más solo recordando que hoy estuve en esa discusión la idea no es cierto era que dada la realidad anterior que le describí que con muy poco montaje y con un criterio más bien economicista ingresaban alumnos nadie podía estudiar para profesor si no tenía a lo menos 500 puntos y que gradualmente íbamos a ir aumentando hasta llegar a un de 550 ya explicamos las razones por qué ellos creen dicho avalado por los decanos avalado por los rectores que resulta una medida deseable pero que ha tenido efectos no ciertos inconvenientes que se pueden transformar en un efecto indeseado eso es lo que yo entiendo ahora por qué dice que no necesariamente porque después agregamos el ranking pero un muchacho que está entre los mejores de su establecimiento y que tiene vocación que tiene ganas o que entró al pase o algún tipo de esa formación aun cuando no tenga 500 pero cumplió con esos requisitos puede ser efectivamente un muy buen profe como hacían el espíritu las antiguas escuelas normales recuerden a los mejores alumnos los entraban a las escuelas normales a estudiar toda la enseñanza media o los últimos finales de la humanidad y elegían a los mejores a los más destacados en música a los más destacados en deporte había como ahí una bueno eso es para explicarlo pero ahora tenemos que pronunciarnos sobre la indicación perdón diputado Rey gracias presidente bueno como se ha dicho acá hay una contradicción obviamente entre lo que es esta indicación con el proyecto porque hoy día hay menos postulante de los cupos que existen y por lo tanto seguir atomizando eso es un perjuicio claro y evidente con lo propuesto de este proyecto que es generar que haya más estudiantes en pedagogía en los próximos años pero es esencial el día de mañana creo yo cuando existan más postulantes o mayor número que cupos disponibles pues tener estudiando pedagogía a quienes realmente tienen la vocación por hacerlo y si existe una evaluación o si se utiliza algún otro instrumento adicional como una entrevista para seleccionar no me parece de todo una mala idea y esto realmente esto se hace en otros países donde los resultados educativos son están entre los mejores del mundo y ahí lo hacen de esa manera pero en el contexto que estamos hoy día en el país y de acuerdo a la lógica del proyecto yo no estoy de acuerdo con esta indicación sí diputado muchas gracias presidente quisiera hacer un comentario sobre la indicación de la diputada Gerardi lo que pasa es que centrarnos en las condiciones psicológicas y en la vocación de profesor de una persona para definir si esa persona puede ser profesor o no sin duda es algo positivo tiene un buen espíritu el problema es que ese no es el efecto que genera la redacción de esta indicación porque lo que establece la redacción recordemos que como muy bien decía el subsecretario es que en cualquier caso hay que conectarla con la expresión alguna de las siguientes no podemos cuantificar en la ley si es que en una determinada entrevista realmente se vio que una persona tenía vocación de profesor por lo tanto lo que está diciendo la indicación es que la entrevista debe ocurrir solamente cuyos resultados no vamos a conocer pero finalmente lo que está diciendo es que una vez ocurrida la entrevista es decir que el estudiante se siente al menos un instante frente a su entrevistador que eso significa que la entrevista ya ocurrió la decisión de si lo puede admitir o no radica exclusiva y arbitrariamente en el establecimiento educacional por lo tanto lo que está realmente diciendo la indicación es no existen requisitos para ingresar a la carrera de pedagogía la universidad habiéndose entrevistado al menos un instante con un estudiante puede admitir a quien desee siendo la educación un negocio en Chile esta indicación es tremendamente peligrosa porque genera un incentivo para ganar mucho dinero con personas que no están en condiciones de poder ejercer de buena forma la profesión bien buena lectura diputado diputado señor Pardo me permite subsecretario yo 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 voy a votar en contra de esta indicación pero como no está la diputada Girardi y yo creo que en las discusiones tenemos que ser rigurosos lo que está diciendo es que si no se cumple alguno de los requisitos previos o sea no está abriendo una puerta distinta a la que ya plantea el proyecto de ley sin embargo me sigue pareciendo inconveniente por las razones que ha expuesto el subsecretario y quiero hacer una reflexión totalmente de en buena onda presidente pero a mí me llama la atención el entusiasmo por las mediciones de campo que esté en el 60% del percentil superior que tenga un promedio de notas de educación médica del 20% superior de su establecimiento un promedio de notas 40% superior ¿no es cierto? en la enseñanza media según reglamento respectivo etcétera me llama la atención porque hasta hace poco yo escuchaba solamente argumentaciones en contra de las mediciones y en contra del mérito y el esfuerzo y yo creo que el mérito y el esfuerzo son importantes y particularmente para elegir a los futuros maestros sin dejar de lado que vente el componente vocacional que creo que todos coincidimos en esta comisión que es muy importante gracias presidente señor secretario gracias presidente muy breve es para complementando de alguna manera lo que planteaba el diputado Rey a ver una de las cosas que debe llevarnos a orgullo del sistema de acceso a la educación superior y en particular a las universidades de nuestro país es el grado de objetividad que él tiene en el sentido de que los estudiantes que cumplen con los requisitos que establecen ex ante esto es en términos de puntaje los cuales están dados por las pruebas por el ranking o por las notas de enseñanza media pueden acceder de forma absolutamente transparente a estudiar una determinada carrera eso es motivo de orgullo yo he escuchado al rector de la universidad de Chile decir que ese modelo es sin duda ejemplo para otros países en términos de que es absolutamente transparente nadie puede poner en duda que la persona que entra cumpliendo con los requisitos de puntaje lo hace en base al mérito y no por ningún otro tipo de razón ya dígase no sé apariencia contacto en fin lo que sea eso sin duda debe ser rescatado y de alguna manera cuando se abre esta posibilidad claro corremos el riesgo no sé si ser tan explícito como lo dice el diputado por su intermedio Vinter pero sin duda se da espacio para una arbitrariedad eventualmente por parte de algunas instituciones presentes y eso creo que es importante alertarnos muchas gracias yo diputado santán yo en realidad no me no me por favor no me inmolo por esta por esta indicación pero más bien una lectura parecida a la que hace el diputado pardo porque yo no creo que se establezca esto como un requisito más bien abre una alternativa paralela para aquellos estudiantes que no habiendo cumplido los otros requisitos puedan ingresar a las carreras habiendo habiendo sido aprobados en esta entrevista es decir a estudiantes que no habiendo logrado un determinado puntaje un determinado porcentaje de rendimiento al interior de su establecimiento lo que produce es que se le abre a ellos teniendo una voluntad de estudiar pedagogía una alternativa para poder hacerlo al menos así yo la leo por eso digo que me acerco más bien a lo que señal diputado aparto o sea yo al menos así lo entendí y lo entiendo también en el marco de la eliminación de la entrevista en la reforma educacional que yo quiero recordar que no es que se hayan eliminado las entrevistas y en esto hay que ser rigurosos también porque cuando empujamos la acusación constitucional contra la ministra cubillos este fue uno del objeto tenía relación con que la entrevista dejaron de ser obligatorias y de alguna forma pasaron a ser voluntarias pero ningún estudiante en nuestro país está impedido de solicitarle una entrevista a un director para poder realizarle las consultas y las preguntas o manifestarle toda la inquietud es que sea necesario claro solamente hago ese parangón para reiterar que yo de la manera en que interpreto esta indicación no es como un requisito sino como una alternativa paralela de ingreso me permiten es que me gustaría aclarar la letra B pone una obligación que es imperativa a las instituciones de educación superior que preparan profesores no pueden admitir a alumnos si no cumplen con alguno de los cuatro indicadores que aquí están señalados con alguno de ellos no son los cuatro copulativamente sino que con alguno de ellos ¿por qué hablamos no solo de puntaje porque nos dimos cuenta como en la realidad indica que nuestro sistema educacional evidencia no es cierto diferencias muy grandes entre determinados sistemas hay un 7 en el colegio por poner alemán es de una exigencia elevadísima y probablemente no se compara con el 7 que viene un alumno de un colegio ¿no es cierto? semi-rural de X entonces ¿qué hacía para hablar de ranking? ¿qué hacía para hablar de desempeño? que se compararan con sus propias realidades porque es injusto establecer comparaciones cuando existen diferencias tan significativas dicho eso entonces por eso se introdujeron estas otras categorías ¿no es cierto? 20% de desempeño de los mejores de sus grandes estar entre los mejores de su curso etcétera etcétera y lo que ocurre es que la tal como lo dijo yo creo que el diputado señor Vinter lo leyó correctamente porque lo que dice la indicación de la diputada es que aquellos alumnos que no cumplan con ninguna de estos requisitos pero con ninguno dice si es que no hubiesen cumplido alguno de los requisitos pero la pregunta es ¿qué sentido tiene? es uno que por eso que digo que la indicación está mal está mal claro por eso tenemos que rechazarla pero presidente es una discusión un poco pero si Juanita postula ¿no es cierto? o Soledad postula ¿no es cierto? y cumple con el requisito 2 tiene un promedio de notas de la educación media dentro del 20% superior pero no cumple con el 1 y no cumple con el 3 es que no tiene por qué cumplir no pero lo que dice la indicación de la diputada Girardi y por eso que está mal redactada es que si lo cumple con alguno ¿para qué le van a hacer la entrevista entonces? ¿para qué la entrevista? por eso que está mal escrita si cumpliendo con uno o con dos ya ingresó admitió tendría que decir con ninguno eh presidente 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 si me permite mire vuelvo a reiterar si yo creo yo al menos yo ni siquiera yo ni siquiera estoy haciendo un juicio valor acerca de la indicación porque porque no sé cómo voy a votarla lo único que estoy diciendo es que tal como yo la entiendo es que lo que provoca es que la indicación abre una alternativa adicional a aquellos requisitos que y yo entendí que Pardo la entendió como yo la entendí pero efectivamente abre un forado enorme porque tal como lo explicó y eso es lo más notable de la intervención de Vinter es que a sola a sola o requisito de tenerlo sentado frente y decir yo le hice una entrevista da lo mismo la nota que usted tuvo da lo mismo el lugar en el ranking en su colegio da exactamente lo mismo todo lo que estamos empujando que sean mejores bueno por favor la ponemos en votación porque ya está agotado el tema cada uno se acerca a la indicación en votación señor González eso si está mal redactada si estoy de acuerdo contigo el señor González votó a favor a favor señor González señor Pardo lo escuché yo señor Rey señor Rey está pidiéndole el voto de la indicación de la indicación en contra señor señora Rojas atención señor Romero señor Sangüesa en contra señor Santana señor Vinter en contra presidente en contra por la afirmativa un voto seis en contra dos abstenciones rechazada la indicación ahora hay que votar entonces el artículo dos como venía del proyecto en votación del artículo dos original señor González señor Pardo señor Rey señor Rojas señor Romero señor Sangüesa señor Santana señor Vinter presidente a favor por la afirmativa seis votos tres en contra aprobado el artículo dos a continuación la indicación número dos de la diputada Girardi página seis del comparado y es para agregar el siguiente artículo tercero nuevo artículo tres agrégase un nuevo artículo diecinueve bis en la ley la ley diecinueve mil cero setenta que aprobó el estatuto de los profesionales de educación de la siguiente manera artículo diecinueve bis los docentes que hayan decidido desertar del ejercicio de su profesión en el sector público por más de un año laboral por agobio laboral en sus establecimientos educacionales contados desde la fecha de la renuncia o despido del último trabajo ejercido y que decían nuevamente reincorporarse al sistema público podrán acceder a los siguientes beneficios a preferencia para la selección y obtención del cargo titular en un establecimiento educacional público vega de perfeccionamiento establecido en el artículo trece de la ley diecinueve mil cero setenta y c las asignaciones por desempeño en condiciones difíciles a la que hace referencia el artículo cuarenta y cinco de la ley diecinueve mil cero setenta ya sabemos que la diputada Girardi no está hay algún diputado que quiera explicar y fundamentar esta indicación se ofrece la palabra si yo sin ser autor de la indicación me imagino que tiene que ver con evitar sancionar aquellos docentes que en el marco de este fenómeno que hemos hablado también en la comisión de educación de la deserción de los docentes finalmente quieran retornar a los establecimientos educacionales a ejercer su labor como profesores me imagino que tiene que ver con eso porque es una indicación que señala principalmente algunos aspectos que no que no se vean limitados por aquellos docentes que vuelvan finalmente al sistema al sistema al sistema educativo tal como para ser transparente con el proceso yo estoy digamos que yo mismo les indiqué como procedimental digamos al señor diputado Santana lo estoy considerando como defendiendo la indicación le voy a ofrecer la palabra al subsecretario y luego al resto de los diputados para que se acerquen a la indicación con sus comentarios gracias presidente a ver nuestra aproximación a esta indicación es similar a la anterior pero hay que agregar algunas cuestiones adicionales de partida no se refiere a la idea matriz del proyecto aquí estamos hablando de otro tipo de cuestiones que por cierto pueden ser delicadas preocupantes pero que no están relacionadas estrictamente y ni siquiera tan estrictamente con la idea matriz del proyecto tal como nosotros lo entendemos presidente eso en primer lugar pero en segundo lugar se nos hace engorroso o complejo de implementar una indicación de esta naturaleza por cuanto en primer lugar habría que definir qué se entiende por agobio laboral qué es en estricto rigor agobio laboral todos tenemos una idea en la cabeza de lo que ello es de lo que constituye agobio laboral sin embargo poder de alguna manera llevarlo a indicadores concretos se hace difícil pero adicionalmente adicionalmente se establecen una serie de incentivos para que los docentes que hayan dejado su ejercicio puedan volver a él cuestión que ciertamente celebramos pero lo que nos parece confuso es que se premie entre comillas al que vuelve y no se haga lo mismo con respecto al que se mantiene digamos lo queremos que nadie se vaya por supuesto si alguien se va lo recibiremos nos gustaría recibirlos con los brazos abiertos pero parece contradictorio o al menos injusto en el trato que al que vuelve se le dé más que al que estoicamente por así decirlo se mantiene en el ejercicio de la profesión docente por último presidente también de acuerdo a la información que logramos recabar la beca la que se hace mención aquí la beca de perfeccionamiento no existe en cuanto tal porque ahora ya existe la ley de bueno es más bien la ley es la el es el desempeño o carrera docente que está establecida en la ley 20.903 y por y por tanto este tipo de becas de incentivos dejan de existir habiendo ya una carrera docente que se aplica de acuerdo a lo que se establece en esa ley es su presidente gracias gracias subsecretario nosotros en conversación y en cumplimiento irrestricto de las facultades que le que tiene el presidente de la comisión y en debida consulta con nuestra secretaria abogada que para estos fines no es cierto de nuestra ministra de fe voy a declarar inadmisible la indicación por dos razones porque no se refiere a las ideas las matrices del proyecto que tienen que ver no es cierto con el tema de admisión a la educación superior y en particular a las carreras de pedagogía y esta indicación lo que hace es modificar la ley 19.070 que es el estatuto de profesionales de la educación que es de larga data es de los noventa y uno si no me equivoco y por otro lado también está el hecho de que hay algunos elementos que también tienen que ver con la administración financiera del estado por ejemplo al establecer becas aun cuando no existan en este minuto porque efectivamente en la carrera de desarrollo profesional docente lo que está diseñado es un programa no cierto de perfeccionamiento en ejercicio que esperamos lo haga potente el CPIP y también las asignaciones por desempeño es claro que nosotros no tenemos facultad para hacer aquello entonces por todas esas razones vamos a declarar inadmisible esta indicación como también por transparencia quiero decirlo con claridad cuando el presidente en uso de sus facultades declara algo inadmisible los señores diputados tienen todo el derecho de pedir no cierto que se vote esa inadmisibilidad fundamentando naturalmente la decisión no me parece correcta el presidente solicito que se veta se someta a votación perfecto no no hay nadie que haya diputado señor Vinter no pero quiero hacer un comentario yo entiendo que hay un problema con respecto a esta indicación y el objetivo de este proyecto dicho de otro modo es una muy buena indicación pero este no es su proyecto este no es el proyecto de ley en el cual en el cual va en ese sentido entiendo pero me gustaría aprovechar la instancia para llamar la atención de la comisión con respecto a la pertinencia del objetivo de esta indicación y que nos anotemos todos en la tarea de encontrar la forma de introducir estas mejoras en algún instrumento legal muchas gracias diputado señor Pardo presidente yo no discrepo por su intermedio de lo que acaba de señalar el diputado Vinter porque yo creo que lo que tenemos que trabajar y ver es que se evite la deserción pero yo me imagino que si esto lo vemos en otro proyecto va a tener otra redacción pero que haya decidido desertar del ejercicio de su profesión por agobio laboral como se acredita que fue por agobio laboral como se acredita que no me dieron una pega mejor me cambié y después volví por ejemplo pero además a mí me parece que establecer preferencias siempre las preferencias son en desmedro de alguien y si usted establece una preferencia para la selección y obtención del cargo titular porque decidí abortar o desertar por razones de agobio laboral que ya van a causar bien yo creo que es una mala idea en términos de perjudicar a lo mejor a otro buen docente que tiene más mérito pero le estamos dando la preferencia bajo una condición subjetiva a alguien que no sabemos si realmente desertó además o no entonces yo creo que yo coincido con el diputado Vinter en que hay que buscar otro espacio pero no para premiar al desertor sino que para evitar que los profesores por lo que sea deserten y que tengan las mejores condiciones para no desertar ese debería ser el espíritu en el cual nos movamos creo yo como comisión y legislativamente gracias presidente yo siento que aquí hay una motivación perversa para ese profesor que no está contento en el lugar que trabaja o con la remuneración o con el ámbito o con el entorno hay una motivación perversa para que renuncie y el año siguiente postule nuevamente porque va a tener todas estas condiciones en beneficio de él en desmedro de las demás por eso yo creo que también no corresponde y lo voy a votar en contra si es que se hubiese votado gracias sí y algo más yo lo que quiero decir es que quien conoce el proceso de cómo se da la verdad es que cuando una persona renuncia tiene todo abierto el espectro a postular no es cierto cualquier trabajo sobre todo si hay un concurso de por medio presenta su antecedente y listo el problema hoy día es encontrar espacios pareciera que el problema como lo diseñamos a propósito de este estudio es que ahora se nos van a encontrar ahora se nos va a faltar en determinadas áreas también un comentario lo que pasa es que cuando ingresó este proyecto inmediatamente al seno de la discusión se instaló el debate acerca de bajo qué óptica se enfrenta este problema porque el problema que hay acá es un problema de falta de docente ¿no? entonces proyectada proyectada al 2025 en algunas regiones más que en otros territorios entonces claro esto tiene relación con el déficit finalmente si existen incentivos aumenta la posibilidad de que más estudiantes y ojalá buenos estudiantes ingresen a estudiar en la carrera de pedagogía pero naturalmente que si no hay déficit nosotros desde un inicio hablamos acá de las condiciones laborales de los docentes si es que estas no se mejoran finalmente y si es que no hay incentivos justamente para aquellos que también han estado saliendo del sistema que a lo que me referí recién creo que esto finalmente no cambia y yo también atiendo a que quizás no es el espacio o no es esta la norma en donde se tiene que dar este debate pero sí creo que tiene que ver con la esencia y con la génesis finalmente de la discusión que estamos dando estamos de acuerdo dejamos aquí porque ya nadie ha reclamado la decisión de la presidencia en el sentido de declararla inadmisible seguimos a la indicación número 3 exacto de la diputada Girardi y del diputado González para agregar el siguiente artículo 4 nuevo artículo 4 reemplazase el artículo 69 de la ley 19.070 que aprueba el estatuto de los profesionales de educación por el siguiente artículo 69 la jornada semanal docente se conformará por horas de docencia de aula y horas de actividades curriculares no lectivas la proporcionalidad de las horas de docencia de aula y horas de actividades curriculares no lectivas será de un 60 de un 60 y un 40% respectivamente para todos los profesionales de educación en todos los ciclos por lo que la docencia de aulas semanal no podrá exceder de 26 horas y 24 minutos excluidos los recreos en los casos en que el docente hubiera sido asignado una jornada de 44 horas el horario restante 17 horas y 36 minutos será destinado a actividades curriculares no lectivas cuando la jornada contratada fuera inferior a 44 horas semanales el máximo de clases quedará determinado por la proporción respectiva tratándose de docentes que cumplan funciones en jornada nocturna su horario no podrá sobrepasar la medianoche salvo que se trate de docentes que hubiesen sido contratados para cumplir labores de internado la docencia de aula efectiva que realicen los docentes con 30 o más años de servicio se reducirá a petición de la interesada un máximo de hasta 20 horas debiendo asignarse el resto de su horario actividades curriculares no lectivas la que regirá a partir del año escolar siguiente o en el año respectivo si no se produciera en menoscabo a la atención docente bueno yo le voy a hacer cortita una vez más por las mismas razones anteriores y dado que se aleja la idea matriz del proyecto y además incide en la administración financiera del estado por las razones más que obvia aun cuando comparto el espíritu de fondo de la indicación que no querría que se aumentara no cierto la cantidad de horas no lectivas que haya el derecho a cátedra que llamaban antiguos los profesores que cumplía cierta cantidad de años de ejercicio se reducía la cantidad de horas frente a alumnos todo esto son conquistas y desafíos muy importantes para los profesores pero en este proyecto no corresponde y por eso la voy a declarar inadmisible diputado señor Vinter muchas gracias presidente si con respecto a la admisibilidad no con respecto al argumento de la administración financiera del estado sino sobre ser parte de la idea matriz del proyecto quisiera hacer una pregunta no está la autora de la de la indicación pero creo que el diputado Santana puso un punto sobre la mesa que el espíritu del legislador con este proyecto es aumentar la cantidad de docentes en nuestro país y efectivamente hay un vínculo entre mejorar las condiciones de la carrera a la que accede alguien cuando decide convertirse en profesor lo cual haría que cualquiera mejora en las condiciones de vida de un docente si tenga que ver con la idea matriz de este proyecto sin embargo tengo una pregunta con respecto al título del proyecto porque el título es muy específico con respecto a que se refiere a los requisitos del artículo 27 bis de la ley 20.129 y del artículo 36 transitorio de la ley y esta indicación no modifica ninguno de esos dos instrumentos tengo una pregunta constitucional eso haría eso la volvería inadmisible o irrelevante porque el título no es parte del proyecto Presidente el título se podría si esa indicación se llegara a aprobar se podría modificar el título por votación en la comisión pero si está fuera de la idea matriz del proyecto porque voy a leer lo que señala la idea matriz el proyecto tiene por finalidad redefinir las exigencias para el acceso a carreras y programas de pedagogía de manera a traer a estudiantes de buen rendimiento académico y cuidar que los requisitos no tengan un impacto negativo en la matrícula modificando los requisitos de ingreso a las carreras y programas de pedagogía ya sea a través de una postergación eliminación según sea el caso de conformidad con lo dispuesto a las leyes 20.903 y 20.129 de esta manera se espera disminuir el déficit de docentes que se produciría en los siguientes años lo que es medible por el número de matriculados permitiendo que más estudiantes puedan seguir su vocación pedagógica sin descuidar la calidad de la educación que debe cumplir el impartir dichas carreras eso esa es la idea matriz del proyecto ningún señor diputado va a discutir el tema entonces se declara inadmisible perdón el señor subsecretario perdón alta para que nos demos cuenta por favor pero ya lo tengo anotado subsecretario muchas gracias presidente efectivamente tal como usted lo dice a nuestro juicio esta indicación resulta inadmisible por cuanto efectivamente no va en la línea de las ideas matrices de este proyecto por una parte y adicionalmente y roga gasto fiscal por cuanto haría necesario una mayor cantidad de profesores para cubrir ese menor tiempo frente al aula esas menores cantidad de horas lectivas que dispone este proyecto simplemente me gustaría agregar que esta indicación de aprobarse iría de hecho en contra de lo que busca el proyecto en términos de que haría necesario una mayor cantidad de profesores podría darse la paradoja de que llegaría a acentuar ese déficit proyectado de profesores y eso precisamente es una de las cuestiones que no queremos o que buscamos disminuir con este proyecto muchas gracias presidente diputado diputado señor gonzález le ofrezco la palabra y disculpe porque no lo había visto muy bien presidente ningún problema presidente yo creo que esta indicación apunta esencialmente justamente al objetivo que se ha planteado o que se quisiera alcanzar con este proyecto que es estimular incentivar mejorar las condiciones dignificar y reconocer lo que es y lo esencial de la labor docente que es una labor esencialmente creativa donde una persona puede que estudia pedagogía y que desarrolla la labor de maestro puede desarrollar una función absolutamente esencial indispensable en la sociedad para lo cual requiere tener condiciones para que ello se haga en general en todas las sociedades donde sea dignificado y se le ha dado digamos y reconocido el rol a la profesión docente hay más estudiantes de pedagogía y hay estudiantes de los mejores niveles que acuden a estudiar en las aulas para desarrollar esta profesión y justamente el cambiar la correlación entre las horas lectivas y las horas no lectivas apunta muy sustancialmente a a definir y a mejorar la forma como entendemos la labor docente porque esta correlación digamos con una cantidad enorme de horas lectivas a desarrollar en las actividades docentes no proporcional con las actividades más creativas de investigación de estudio de reflexión de preparación y de planificación de las actividades educacionales por parte del profesor sin duda que le quita incentivo interés estímulo al ejercicio de la labor docente el agobio docente que reclaman hoy día los profesores en Chile responde esencialmente a que se ha burocratizado la labor docente a que la cantidad de controles es enorme a la cantidad de organismos que fiscalizan también y a que la acción y la función pedagógica la relación con los alumnos la labor de los profesores y el contacto con los apoderados la generación de formas distintas a las que se refieren solamente a los aprendizajes de carácter cognitivo sino que la relación también humana afectiva y emocional con los docentes la protección y el cuidado que se tenga hacia los alumnos y la capacidad de acoger a los alumnos es una forma absolutamente distinta a aquella que es punitiva obligatoria digamos dentro de los establecimientos y por eso es que esta indicación responde a un juicio completamente al objetivo de este proyecto independientemente de que pueda decirse en la definición en la definición inicial del proyecto si no estuvo este objetivo o si no no estuvo una indicación como esta presente debiera estar porque justamente en la discusión del proyecto hubo muchas observaciones y yo creo que muchas y muchos de los diputados que no han apoyado este proyecto que es un proyecto de mal menor que es un proyecto de entregar soluciones muy parciales al problema esencial de cómo estimular y cómo fortalecer la profesión docente en Chile digamos ellos no estuvieron de acuerdo en apoyarlo y por eso que yo creo que plantear este tema si no está es un tema que debiéramos considerar yo creo que hay argumentos para señalar que efectivamente en el enunciado del título del proyecto no está totalmente incluido pero en el espíritu como muy bien decía el presidente en su intervención lo está y por eso yo insistiría en que este punto lo pudiéramos incluir en el proyecto y quisiera que pudiéramos votar en la comisión el que esta relación y correlación entre horas lectivas y horas no lectivas pudiera ser considerada y que pudiéramos mejorar esta correlación justamente para enfrentar un problema que además se ha vuelto mucho más agudo en estas condiciones de pandemia para los profesores hoy día los profesores están más agobiados que antes porque además de realizar y de estar preocupados de la preparación de sus clases de planificarla con la falta de conectividad que hay en la escuela con las condiciones difíciles en los hogares más vulnerables de los niños han visto muy multiplicado el requerimiento las exigencias que se les plantean digamos para poder responder a las necesidades que tienen los hogares especialmente más vulnerables y por eso presidente yo creo que sería importante pedirle al al subsecretario de educación superior que pudiera considerar la posibilidad de que se patrocinara y que se auspiciara el que este punto sea incluido en el proyecto y que se mejore la calidad y el reconocimiento de la profesión docente dándole este rol digamos especialmente en la planificación preparación investigación pedagógica y énfasis en lo pedagógico en los cambios que queremos introducir y en el mejoramiento de la calidad de la educación y por eso quisiera plantear que pudiéramos discutir la posible admisibilidad de este proyecto dentro de esta iniciativa y de esta indicación dentro del proyecto perfecto está claro vamos a poner en votación aquello entonces en votación la admisibilidad un momentito antes de eso quiero el diputado señor Pardo me haya pedido la palabra para intervenir sobre los solicitados recuerden que lo que ha propuesto concretamente el diputado señor González es que se vote lo resuelto por la mesa que es la inadmisibilidad así que los convoco para que hagamos esa votación también tengo una señal del subsecretario que quiere decir algo antes de la votación o no diputado Rey quiere decir antes ah ya perfecto muy breve presidente yo coincido y yo creo que todos coincidimos en que la proporción de horas lectivas y no lectivas tiene que ver obviamente con un mejor desempeño de los docentes hoy día muchos docentes ocupan su tiempo de descanso para corregir pruebas para preparar clases y obviamente que mejorar esa correlación es importante y creo que todos estamos de acuerdo independiente de que es iniciativa del ejecutivo pero las ideas matrices de este proyecto si bien apuntan a estimular el ingreso a la carrera docente lo hacen a través del sistema de selección y eso es lo que está contemplado en el proyecto tanto en su fundamentación como en su articulado por lo tanto esta indicación se aleja de las ideas matrices pero además presidente yo creo que algo tan importante como establecer cuál es verdaderamente la correlación adecuada entre horas lectivas y no lectivas no es materia de una indicación que accidentalmente se introduzca en un proyecto donde no cabe yo creo que eso es materia de una discusión mayor y que debiéramos dar en otro contexto y por lo tanto a mí me parece que este proyecto no es solo inadmisible o sea esta indicación no es solo inadmisible porque genera modifica digamos presupuestariamente materias que son de iniciativa del ejecutivo sino que porque además se aleja de las ideas matrices y porque además requiere de una discusión mucho más profunda que la que estamos dando en este minuto en esta instancia correcto entonces sin más trámite voy a poner en votación la inadmisibilidad señalada por el presidente y junto la asesoría de nuestra secretaria abogada secretaria quienes votan a favor votan no es cierto porque la la indicación es inadmisible así es hay que lo que hay lo que hay que votar es la admisibilidad porque usted declaró la inadmisibilidad por lo tanto hay que votar la admisibilidad los que votan a favor votan por la admisibilidad y los que votan en contra por la inadmisibilidad exacto no porque cambió precisamente cambió precisamente cambió pero uno sigue en los criterios entonces lo que estamos en votación para que no haya duda lo que estamos votando es la admisibilidad yo la declaré ya inadmisible señor González a favor señor Pardo en contra señor Rey sí yo como le dije al presidente de la tarde justifica brevemente mi decisión que si bien comparto en parte lo que ha señalado el diputado González en torno a dignificar la carrera docente a potenciarla justamente para que ingresen y se motiven más jóvenes u otros profesionales a ingresar a la carrera de pedagogía lamentablemente esta indicación no 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 es atingente al tema que estamos tratando va en contra de las matrices tiene incorpora temas relacionados con con gastos con presupuesto que no lo podemos hacer también nosotros como parlamentario por eso justamente voy a votar en contra presidente de esta indicación pero también señalar que y bueno lo había mencionado anteriormente hay que buscar fórmulas que den la posibilidad de oportunidades por ejemplo de reincorporar a ex estudiantes de pedagogía que ya varios semestres que han estudiado o algunos que les quedan un ramo dos ramos pendientes de la universidad y de eso hay muchos casos conozco varios y obviamente que eso también puede generar la posibilidad de tener profesores rápidamente entonces también bueno ya lo había mencionado el ejecutivo justamente dijo que iba a estudiar el tema para ver cuánto era la disponibilidad o la posibilidad de estudiantes que estudian en esas condiciones y espero que eso se pueda materializar porque nos va a ayudar mucho pero respecto de esta indicación estoy en contra no es admisible es la admisibilidad o sea vota a favor no vota en contra sí 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 es inadmisible si era roja se puede hacer claro señor Romero estoy en contra de la la patria señor Sangüeso creo que ha sido injusto esta jornada porque no estaba la diputada Girardi no le aprobaron nada pero voy a votar en contra señor Santana voto contra de la admisibilidad porque quiero denar señor señor Vinter traigo yo quiero yo quiero declarar que que el agobio laboral debe ser uno de los principios rectores y horizontes de esta comisión y mejorar las condiciones laborales de los profesores está en el en el átomo de la idea de aumentar la cantidad de profesores pero nosotros tenemos que tener respeto por nuestro oficio y declarar admisibles indicaciones que son fragmentemente inadmisibles va en sentido contrario por lo tanto por lo tanto estoy no voto en contra de la admisibilidad presidente bueno yo soy en coherencia con lo que señalé inicialmente en contra obviamente se mantiene entonces la admisibilidad presidente porque vamos a terminar exactamente definiendo quién es el diputado informante porque hemos despachado este proyecto para supongo satisfacción del señor subsecretario la secretaria porque tenemos un orden de plenación le corresponde a el diputado Mario Venegas estaba más arreglado eso era para mí muy bien habiéndose cumplido el objeto de esta sesión agradeciéndole a todos y a todas esta sesión se levanta